¿A quién pudiera suceder la afrenta que con Álvaro Lúñez me ha pasado, sino a quien es y ha sido desdichado desde que tiene ser en cuanto intenta? ¿Cómo podré vengarme que a esta cuenta por armas el camino se ha cerrado? Mas por la industria quedaré vengado, porque el dolor y no la mano sienta. Quiero emprender que el rey por mil caminos de su favor y gracia le derribe de que fueron sus méritos tandinos, y bien podré que el agraviado escribe su afrenta en letra de diamantes finos, y el que pudo agraviar seguro vive.